hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un reno y para ello vamos a empezar por la cornamenta del reno y vamos a hacer primero uno de los cuernos que son así como con una forma extraña de esta forma y hacemos el otro saliendo al lado tal y como veis aquí y de entonces una vez hecho esto podemos hacer la cabeza y para ello vamos a hacer por aquí la parte de arriba y en esta parte vamos a hacer la nariz como si fuese rudo una raíz bien grande ahora simplemente tenemos que terminar por aquí y en este lado hacerle una oreja terminamos con el cuello hacia abajo y ya tenemos más o menos la cabeza ahora vamos a hacer un ojo y una sonrisa de esta forma ya tenemos la cabeza entonces ahora vamos a hacer el cuello y el pecho y haremos otra línea al lado para diferenciar los colores del pelaje una vez teniendo estas líneas vamos a hacer la primera pata delantera para ello vamos a hacer una pata y debajo le vamos a hacer la pezinha de esta forma y le hacemos la pata delantera que queda por detrás así tal y como veis y ahora vamos a empezar a continuar por esta parte y terminamos esta línea por aquí y esta línea la llevamos también por este lado vale y ahora vamos a hacer la pata trasera y para ello desde la parte de adelante hacemos un semicírculo y ahora bajamos de esta forma y lo echamos un poco hacia atrás y hacia adelante y ahora simplemente nos queda continuar hacia arriba hacerle la colita y continuar hasta unir el cuello ya está ahora vamos a terminar las patas vamos a hacerle la pezuña de atrás y la pata que queda por detrás de esta forma ya está ya tenemos nuestro reno dibujado dime en los comentarios qué te ha parecido dale a me gusta si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao chau 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 Gracias por ver el video.